Vamos a conectar el Videgorri de Santa Polonia con Arandia y la zona del Beresi. Una actuación muy demandada y vamos a verla en pocos días, gracias a la Diputación Foral de Vizcaya y su actuación con la bicipista. En Akiñena, la acera que une las paradas de bus será una realidad en unos pocos meses. Las aceras y el paso peatonal por encima de la cartera foral. Y la conexión de la acera Videgorri de Iturburu y Gulluria con la pasarela que une el Andaco con el antiguo puente del Diablo será otra realidad próximamente.